Este martes llega la primera ficción del ciclo de historias de corazón con grandes actores, con grandes historias Su padre murió, pero en su familia hay heridas aún abiertas Es tu hermana, no, no, no podías dejarla al margen de esto, ella tenía que saber Hace años que se fue y se olvidó de todo No estuvo acá cuando se la necesitó ¿Te molesta que está acá? Me sorprende Vos sabés por qué yo no vine cuando papá todavía vivía No, porque él sabía, que sabía, que me había convertido en una puta No, 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 no ¡Te doy ajo! ¡No, no, no! ¡Mirate! ¡Mirate! ¡Me da lástima! Emilia Masser y Carolina Papaleo en Tarjetas Personales La primera ficción de historias de corazón Este martes a las 5 de la tarde por Telefe